Bienvenidos gente a Final Fantasy Rewriting, me pasé la noche 1 a 4 en mi canal secundario de inglés Así que si quieren ver como me fue, vayan a ver ese videito, les dejo el link en descripción Así que gente, si les gusta este tipo de contenido, por favor, dejen like, suscríbanse y comenten para más videos así Vamos al juego Ok, escucha algo escribiendo en el diario Si quieres ayudar, deja la oficina por la puerta izquierda Ok, muévete rápido Ok, puerta izquierda, cargando ¡Opa! Ok, me puedo mover por lo que es la pizzería, perfecto Ok, para moverte, shift para esprintar Ok ¡Opa! Eh, no es seguro aquí Soy yo, it's me Ve a la Pirate Cove Um, Pirate Cove, ok Hola Foxy, hola, ¿todo bien? Ok Me imagino que tengo que ir por acá Yo esperaría que... Corre, corre, ok, corre Esto soy yo, corre, 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 corre Ufas Ok, empezamos fuerte, eh Ok Foxy, tú quédate ahí Estos partes y servicios Es el guardia de seguridad anterior Chica, cantas horrible Muchas partes Eh, endoesqueletos Hay de todo ahí, eh La puerta principal Ok, esto tiene pinta de que me van a comer en algún momento, eh Desaparecieron Ok, yo... Opa, ok Eh... Eh, una puerta Esto tiene pinta de que me van a comer en cualquier momento Eh... Uno... Nueve, ocho, tres Eh, el código de Google funcionó, gente Código de Google funcionó Soy yo It's me D'oh El traje de Springtrap Springbony, tío Estoy adelantando a los hechos Y el de Fredbear Ve de vuelta a la oficina ¿Pero tú qué haces? Vamos de vuelta a la oficina, gente Vamos a esperar a ver si no nos comen Tiene pinta de que Freddy me va a pegar una mordida en cualquier momento Ok, ahí está chica Tiene pinta de que Freddy me va a matar Yo me voy corriendo directo a la oficina ¿Chica? ¿Hola? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa acá? ¿Hola? Empezó la noche, gente Ok, vamos a concentrarnos en lo que de verdad importa Eh... Vale, Bonnie Eh... Chicas están ahí ¿Dónde está Freddy? Freddy Freddy Ok, Bonnie se fue Ok, no lo tengo que mirar, gente Freddy Risa, eh Foxy viene para acá Bonnie no tengo idea de dónde está Tengo que buscar a Freddy, gente Para que no me coma toda la energía Ahí está Freddy, ok Ah, no puedo Ok, está complicado, eh Porque no lo tengo que mirar por mucho tiempo Dice que no lo mire Em... Ahí está Freddy, ok Se vuelve a mover Por si acaso yo le cierro Em... Bonnie Bonnie no tengo idea Ok, Foxy está ahí Foxy está ahí Freddy está ahí, digo Uopa Esta noche está complicadita Gente Complicadation La nocheation Ayudation Por favor, Sation Que me voy a muration Eh... Freddy se mueve Foxy te tengo chequeado Eh... Bonnie, Bonnie se va Bonnie se va a esta cámara Yo creo O al pasillo Ah, ahí está Freddy, ok Perfecto Puedo abrir la puerta Eh... Foxy se está moviendo Bonnie no tengo idea dónde está Que espero que no está aquí cerca de mí Ok, chica viene Chica viene Chica viene Bonnie está ahí con Freddy Ok, perfecto Ay, no pude, amigo Me cuesta reaccionar Buah, me cuesta reaccionar, amigo Ok, 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 ok Dale, restart Empezamos la noche de vuelta, gente Qué ching... Eso está como que medio embrujadito, eh Ok, Freddy se mueve Para la cámara, cámara, cámara Camarita Freddy, 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 Freddy ¿Dónde estás? Freddy, 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 Freddy Ok, Freddy está ahí Freddy está ahí Perfecto Cállate, niño Ok What, amigo Ok Freddy, ¿dónde estás? Freddy, 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 Freddy Freddy, Freddy Ok, Freddy está ahí Perfecto Freddy se mueve Cerramos Foxy Foxy está saliendo Amigo Ey, soy yo Se ven rotos, eh Se ven rotos O no sé si Foxy ya estaba así Sinceramente Bonnie Bonnie es lo que menos me preocupa Sinceramente Ahora mismo Ahí está Ahí está Freddy Está Freddy, ok Se acaba de mover Ok Vamos a buscar a Chica debe estar aquí cerca Chica está en la cocina, ok Freddy Freddy venía Freddy venía 100% No lo encuentro ¿Soy ciego? O No está Cocina Vale, 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 vale Ahora sí viene Ah Ok Me cuesta, me cuesta muchísimo abrirla Ay, wey Espérate, no Chica viene Que Freddy, Freddy venía Viene Foxy Ok Perfecto Chica viene Ok Ok No miro, no miro, no miro, no miro Dale, 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 dale Freddy no tengo idea de si ya Amigo Es que mientras está levantado O sea, mientras está despierto el coso No tengo que ni siquiera cerrar el coso Está complicadita esta noche, ok En cuanto no escuche a Freddy reírse No voy a gastar nada de energía Yo creo que igual la primera no se va La primera no se va a la oficina Entonces puedo ahorrarme ese poco de energía Vale Y entre menos esté mirando al muñeco este Al Golden Freddy Menos se va a levantar Esa es mi teoría Esa es mi teoría, gente Ey Te estoy mirando Cabezón Ok Freddy 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 Lo revisamos primero en estas cámaras Ok Ahí está Ahí está Perfecto Bonnie Bonnie lo tenemos Ok Bonnie también lo tenemos checado Chica estaba por acá Ok Freddy se cambió acá Perfecto Ahí ya me ahorré bastante batería Chica está en la cocina Perfecto Hola ¿Todo bien? Ok Acá ya me ahorré bastante batería, gente Ok Aquí es cuando no tengo que bajar la cámara por nada Freddy sigue ahí Perfecto Perfecto, manito Ahora sí la voy a cerrar Por si acaso Vamos a buscar a Freddy, gente Vamos a buscar a Freddy 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 No puedo ver esta cámara Por favor Cambia Ok No hay nada Ahí está Freddy Ok Perfecto Ufas Por una micra de segundo Casi no llegaba, eh Cierro puerta Seguramente venía Freddy, eh ¿Qué te dije? Venía Freddy Ah Pará, niño Buah, gente A veces como que se te traban las cámaras y básicamente no te dejan ver Qué mal la estoy pasando, eh Sinceramente Está muy complicado este juego Ok Me huele a mensaje subliminal eso, eh Me huele a Foxy ya viene para acá Bonnie, Bonnie Chica Ok, chica viene Chica viene Chica viene Uy Por poco me como el jumpscare Ok, Foxy está ahí Espera, Freddy Digo Chica está a la puerta igual, eh Buah Pero qué malo estoy pasando, gente Qué juego tan difícil, hermano Pero no podía cerrar la cosa ¿Dónde está Bonnie? Bonnie, 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 Bonnie Bonnie seguramente está aquí al lado Ok, no Ok, Freddy venía Foxy Foxy estás bien Ok, perfecto Bonnie, Bonnie, Bonnie Bonnie, Bonnie, ¿dónde está Bonnie, amigo? Me preocupa dónde está Bonnie Ok, Bonnie, Bonnie Ahí va, ahí va, ahí va Tranquilo Tranquilito Me gustaría saber qué hora es Pero No tengo ni idea, gente Foxy viene por acá Cerramos puerta Bonnie no está aquí Ok, perfecto Ok, viene Bonnie, viene Bonnie, viene Bonnie Ok, Freddy está ahí Mi tal No se me junte Bonnie con Foxy Con Freddy Todo bien Ok, cerramos 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 Amigo, no puedo ni hablar Freddy, Freddy, Freddy ¿Dónde estás? Freddy, Fredito Fredino Fredino Fredancio Fredancio Ahí estás Venía Foxy Cerramos puerta Freddy Ok, Freddy está ahí Voy a morir, gente Voy a morir 7% No hay chance Ok, Freddy Está ahí No hay chance Alguno De que sobreviva Dale, dale Te entiendo, pibe No hay chance Alguno De que me pase la noche Brother Freddy está ahí ¿Qué hora es? Por favor Que se hagan las 5 Las 6 Digo Te lo pido por favor Que se hagan las 6 Que se hagan las 6 Por favor 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 Que se hagan las 6 Solo eso te pido Que se hagan las 6 hermano De verdad Me la hice bien Por favor hermano Que se hagan las 6 No la voy a poder hacer mejor No la voy a poder hacer mejor Por favor Que se hagan las 6 De verdad Te lo pido Te lo suplico hermano Que sean a las 6, por favor Por favor Amigos, estoy al borde de las lágrimas, de verdad No, no, no la logro, no la logro Ya me morí, me morí, gente, me morí No la logro, gente, no la logro No la logro, ya está Buah, amigo Te aseguro que estuve a 3 segundos De pasármela, de verdad 3 segundos seguramente 3 segundos estuve Hacerla de vuelta, gente Vale, hasta que no escuche la risa de Freddy no voy a gastar más de nada Primera y segunda Probablemente no me va a venir A la oficina Entonces hay que guardarse esa Primera y segunda Que yo creo que es primera, segunda A la tercera es cuando Cuando viene de verdad A la tercera o a la cuarta Eso me lo puedo guardar de energía, entonces Hay que ir descubriendo técnicas, gente Chica se va Va a ir a la cámara 6 o a la cámara 5 Bonnie se va, va a ir Ah, no, es que se iba Ok Uh, ok Tapa las cámaras Cada que hace eso Eso no lo sabía, la verdad Ok, Freddy, aquí estás Perfectamente Perfecto, gente Freddy está ahí Foxy está ahí Perfecto Foxy viene en tiempo determinado O sea, Foxy no es como en el primer juego Que lo miras Y básicamente no se mueve Foxy se va a mover Sí o sí Freddy, 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 Freddy Freddy No veo nada, amigo Por favor Tengo que ver No lo veo en cámara, gente No lo veo en cámara Ahí está Perfecto Te digo, me lo pude haber ahorrado Pero bueno Boni, 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 boni Bonito ¿Dónde estás, bonito? Eh, por si acaso Yo no quiero arriesgar este Este try ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Ok Ok Pienso que si es así Hizo tres Eh, risas Y las tres fueron en cámaras Me gustaría pensar que es así Ok, boni Y ya esta cuarta risa Vendría a atacarme Básicamente Ah, no No, ok Es aleatorio Sí, es aleatorio, gente O sea, cualquier momento Me puede Me puede sacar un susito Mira esta cámara, man Esta cámara La de gente que tiene, eh La de gente que tiene esta cámara Es increíble Mínimo los tengo todos chequeados Ya, es algo Los tengo todos en un mismo lugar Es perfectamente bueno Eh, cierro puerta Porque de todos modos viene chica Esto está curset, eh Está curset, pero mal Está curset mal, eh Ok, venía 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 Freddy La curset Mal, eh No me dio No me dio tiempo, amigo No me dio tiempo Tuve que poner la cámara Para que no le matara El Golden Freddy Ok, esta noche Va a ser imposible, gente Esta boss fight Es imposible, banda De verdad No se va a poder hacer, eh No se va a poder hacer A ver Creo que Freddy Te da unos 10 segundos Para buscarlo O sea, si yo voy Así, 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 así Rápido, rápido Yo creo que en 5 segundos Lo encuentro Pero si no Soy tonto Básicamente A ver Primera risa del Freddy Fredencio Fredetto Fredetto Dale, dale Tu primera risa, hermano Ok, primera risa del Fredo Primera risa del Alfredo Y no lo veo Ok, ahí está el Alfredo Perfecto, Alfredo Y vale, vale, vale Bonnie va a estar acá O acá, o acá O en cualquier lugar Puede estar Bonnie, ok Ok, Freddy Fredetto Ok, ahí está Ahí está, ahí está Perfecto Vamos, vamos Buscándolo Esta noche Así va a funcionar Básicamente Que lo vayamos Buscando Básicamente Es así como va a funcionar Eh Me da un Un poco de miedo Porque no tengo idea De dónde está Bonnie, ok Bonnie está ahí Perfecto Ok, risa Otra vez Vamos a buscar Alfredencio Alfredo está en la cocina Con chica Perfecto Ok, Bonnie está ahí Con Foxy Perfecto Ok, estaba 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 Alfredo Cuarta risa Alfredo 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 Me vienes a matar No me vienes a matar Ok, aquí ya ahorré Bastante Bastante batería Eh, gente Hola Bonnie metiéndose al cuarto Bonnie al closet Sal del closet Bonnie Ok, Alfredo Ahora sí viene 100% Alfredo viene Viene a matarme 100% Ahora sí Alfredo 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 No está Alfredo Perfecto Vení a matarme Alfredo Ahora Me falta No está ni chica Ni Bonnie Perfecto Ok, Foxy viene Bonnie ahí está Alfredo Vamos a buscar Alfredo Gente Alfredo 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 Foxy otra vez Amigo Foxy Es imposible De esquivar Gente Bueno Vamos a ahorrar Bastante batería De vuelta Otra vez No sé qué hacer Sinceramente Ok Freddy Primera risa Vamos a buscarlo Freddy ahí está Perfecto Con Foxy Igual No sé Si mantengo Un ojo En Foxy A lo mejor Se mueve menos Puede ser Una buena teoría Sinceramente En este juego Creo que no te puedes Basar por los pasos Si te basas Por los pasos Básicamente es mala idea Yo lo pienso Así gente Es imposible Ok Vamos a contar También Lo que es Cada que escribe En el lápiz Ok Interferencia Ahí está Freddy Perfecto Vamos a contar Cada que escribe En el lápiz Ha escrito Una sola vez Dale Una sola vez Ha escrito Chica está ahí En la cocina Bonnie va a estar acá Sí, perfecto Bonnie está ahí Perfecto Manito Buscamos a Freddy Gente Freddy, Freddy Perfecto Freddy está ahí Voy a mantener Vigilado a Foxy Mira, si lo ves No se ha movido O sea, yo pienso Que se mueve O por tiempo Bueno, bueno Pero qué pasa acá Qué pasa aquí, gente Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa Ok Bonnie y Freddy Está en la misma cámara Perfecto Chica Chica está ahí Freddy, Freddy, Freddy Freddy, Fredito Fredencio Alfredo Alfredo está ahí Perfecto Foxy Quédate quieto Animal Yo iba a decir Chica está O Chica está ahí Bonnie viene Freddy Está a nada De comerme la boca Y Seguramente Sí Bonnie también Está a nada De comerme la boca Ok Venía Venía Freddy Viene Bonnie Chica seguramente También Estoy gastando Doble batería De lo que debería De gastar Y Freddy Freddy Lo evité Entonces Freddy está chill Y el Foxy Tengo la puerta cerrada Voy a ver Si ya puedo No puedo abrir La puerta acá Seguramente Del otro lado Tampoco Freddy No importa Ahora mismo Porque tengo Las dos puertas Cerradas Estoy gastando Demasiada Batería Ok Freddy está ahí Acá Bueno Ya se fue Freddy Como digo No importa Chica está en la puerta Entonces En cualquier momento Chica Ahí está Freddy Perfecto Se va Se va Se va Se va Ok Perfecto Foxy Te tengo que mantener vigilado ¿Qué horas son? Ay wey Espérate Ah amigo Dale Pero si te No tiene cooldown Ay amigo Es en serio 50% de pila Seguramente estaba A las 4 de la mañana Hubiera estado muy bien Dale hermano Este juego es lo más estresante Que he jugado hasta ahora Cállate Enano albino Vale 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 Freddy Primera risa Freddy Vamos a buscar Alfredo Freddy Freddy Alfredo Alfredito Alfredation Alfredo No está Alfredo Se fue Ahí está Alfredo Perfecto Gaste pila a los tontos Gente Gaste pila a los tontos Soy tonto Vale 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 Bueno Bueno Alfredo Alfredo Te vamos a buscar Alfredo Buscando Alfredo Básicamente es este juego Ahí está Alfredo Perfecto No cierro puerta No cierro nada Buscando Alfredo Golden Freddy Vete a dormir Niño Tonto A ver A ver A ver Ahora mismo estoy más tilteado Que tranquilo Tilteado ¿Por qué? Porque este cabezón No deja de venir Seguramente ahí viene Tú vete a dormir Cabezón Estaba ahí Estaba ahí No puede ser Estoy gastando Pilaro tonto 92% Foxy Quédate quieto Animal Ok Vamos a buscarlo bien Está aquí ¿No? Si está ahí Ok Perfecto Increíble Ok Ok Perfecto 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 Manito Perfecto Bonnie está ahí Chica está en la cocina Foxy Quédate quieto animal Ya van dos veces que me matas No abuses Déjale algo más A Chica por ejemplo O a Bonnie Son los únicos que no me han Screamiado ahora mismo Fredencio Te voy a buscar primero Freddy 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 No está Freddy Cierro la puerta Por si acaso Viene Foxy También Viene Foxy Amiguito Perfecto Freddy Evitado Bonnie 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 Bonito ¿Dónde estás? Bonnie Bonito Bonito Bonnie Bonito Ok No puedo salir de las cámaras Ahora mismo Chica Chica viene Bonnie Se acaba de ir Gente Freddy Vamos a buscarte Freddy Freddy Fredito 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 No lo veo Yo No lo veo Y me voy por la segura Cerra la puerta Y ya después Lo busco más tranquilamente Amigo Ok Está ahí Igual Chica estaba ahí Ok Freddy Va a venir Si o si Entonces no abro la puerta De todos modos Tengo a chica ahí Ah dale Amigo Vete a dormir Por favor Que tengo a Bonnie Aquí al lado Seguramente Bonnie Ok Alfredo No está Pero Bonnie Si No Chica Chica ahí Amigo Chica Vete Por favor Ok Ahora si viene Alfredo Ahora si yo lo digo Lo digo Viene Alfredo Viene Alfredo Ok No viene Alfredo Vamos a abrir la puerta Entonces Bonnie no está Foxy No te muevas Tranquilo Chiquito bebé Bonnie si viene Seguramente Freddy también Freddy no viene Ok perfecto Me tengo que preocupar Solo por Bonnie Me preocupo Solo por Bonnie Chica no tengo idea De donde está Pero Ok chica está ahí Me preocupo por Bonnie No Me preocupo por Freddy Me preocupo por ambos Básicamente Voy a morir Espérate Animal Viene Foxy Puedo abrir esta puerta La otra no 36% Esto está a Curset Ayuda 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 Chica está en la cocina Creo Perfecto Perfecto Manito Ok Freddy está ahí Perfecto 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 Crasón No puedo ver Crasón Gracias Bonnie no tengo idea Donde está Tengo que ahorrar Lo que es Batería Porque Me va a servir Bastante Ok ahí está Bonnie Chica donde está Chica está ahí Perfecto Foxy No te muevas Gracias Freddy Ok Freddy Freddy está ahí Perfecto 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 Manito Todo se está acomodando Gente Creo que son como las 4M Espero que sean las 4M Porque si no son las 4M Me voy a pegar un tiro Todo está bien No 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 todo está bien Viene Freddy Viene chica Vienen todos Cierra la puerta Da igual Viene chica Viene Freddy Viene Bonnie Vienen todos al mismo tiempo Gente Vienen todos al mismo tiempo Es imposible Ok venía 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 Chica no está en la puerta aún Bonnie no está en la puerta aún Eh Hola 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 What the fuck Que es eso Vamos Amigo Wow Hermano Que mal la pasé De verdad Amigo No puede ser Perdóname No pude hacer nada Quiero perdonarte Por favor no me olvides Ok Que pasa Ahora que Eh Puerta abierta Estás despedido Mike Smith Hice mi chamba Y me despidieron El juego Finance of Freddy's Rewriting Nos pasamos del juego Gente Créditos Bueno Esto se puede skipear Es que la verdad Es que no me importa Quien hizo el juego Me das Opa Eh A ver Oh Mira un carro Ok Básicamente es como que El modelo de la pizzería Welcome Eh Bienvenido a los extras Y Detrás de escenas Soy Dot Y El Desarrollador De FNAF Riten Eh Hay más Ah O sea Hay más bolitas De texto Eh Alrededor del restaurante Eh Presionalas Para que sepas Del desarrollo del juego Ok Perfecto Muchas gracias hermano Ok Todos estos son Opa Ey que bonito Este Freddy Este Freddy Es una cosa increíble Ok Esto es Como que Fanarts Bueno no sé si son fanarts O es básicamente lo que No Es el modelaje 3D Y todo lo que Lo que conllevo A ver Ey a ver Todo lo del restaurante Si me acerco acá Se abre un show También Epa Opa Ey Epa Amigo es hermoso esto What Alto copyright Debe de tener Ok Party servicios Ok Amigo Esto está Retrabado Pero bueno Amigo Este traje Es donde meten Al hombre del teléfono O el que nos meten A nosotros Yo Yo creo eso Firmemente Quiero ir a ver La parte de Foxy Porque la parte de Foxy Es increíble Ok Vamos a ver Esta burbuja de texto De acá Hay dos acá Eh Me streamé O sea Hice streams Trabajando En el En partes del proyecto Y el juego Cuando trabajé En FNAF 2 Ok Vayan a suscribirse Al canal de YouTube De este compa Que es muy bueno Eh Ok Hice una versión Vieja Es mucho texto Gente Yo voy a enseñarlo Detrás de escena Ahora si Sé que no me voy a comer Y si me come No sé qué hago Gente Está como que Medio Medio Curset Este cabezón Real time Opa ¿Qué hice? Noche 8 Gente Michael It's me Something is very Porque es Viernes Otra vez ¿Cómo que es Viernes Otra vez Hay otra Noche Gente Si les gustó Este video Quieren la siguiente Noche Por favor Dejen Like Suscríbanse Y comenten Para más Vídeos Así Yo soy Shadow Bye Chau T tenga 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 ¡Gracias!